Estamos hablando de una línea de ayudas que hemos sacado para los municipios de menos de 5.000 habitantes que tiene como objetivo realizar actividades turísticas y culturales con personas contratadas por parte de los ayuntamientos con una subvención de empleo de la Junta de Castilla y León. Por lo tanto, la subvención tiene como objetivo básico el empleo, la creación de puestos de trabajo en el mundo rural, pero también que sea un empleo productivo para hacer cosas y para hacer cosas que sirvan para dinamizar el municipio y para generar riqueza y también puestos de trabajo en el futuro. En este año 2017, la subvención que hemos destinado a esta finalidad son algo más de 10 millones de euros que ha permitido contratar 1.359 trabajadores que estaban en paro hace tan solo unas semanas, que hoy están trabajando y que están trabajando en 780 proyectos y 780 municipios de nuestra comunidad autónoma. Son trabajadores que tienen el objetivo básico de compartir tres cosas. Primero, que son actividades en el mundo rural, son todos ellos municipios de menos de 5.000 habitantes y que al menos tienen 5 parados, por tanto, en ese rango. Estamos hablando de un empleo que queremos que sea con derechos y un empleo de calidad. Son todos trabajadores que van a trabajar 180 días, lo cual los genera, por tanto, al menos una prestación o un subsidio por desempleo en el futuro. Y en los municipios de más de 1.000 son todos a tiempo completo. Y finalmente nos dirigimos a los colectivos con más dificultades, a los jóvenes, a las personas que llevan mucho tiempo en desempleo y a los parados de más edad que tienen especiales dificultades para integrar. Y, por tanto, estamos hablando de mundo rural, estamos hablando de empleo productivo, estamos hablando de los colectivos con especiales dificultades y estamos hablando de calidad en el empleo. Como les digo, se han dado subvenciones a todos los proyectos que se han presentado, salvo aquellos que no cumplen las condiciones por no llegar a los cinco padres de ese municipio. Son un total de 780 los municipios beneficiados en este año, que algunos de ellos, como tienen varios trabajadores, pues están movilizando con la subvención de la Junta de Castilla y León, como les digo, 1.359 puestos de trabajo. Por tanto, son proyectos para el empleo, para la mejora de los municipios, para la calidad de la actividad, para tener una formación por parte de esos trabajadores que luego les permita integrarse en el puesto de trabajo y, por tanto, para la lucha también contra las personas que más dificultades han pasado con la crisis económica. Tenemos un caso concreto hoy aquí, en Valoria a la Buena, que agradecemos al alcalde su disposición de mostrarnoslo, pero como él, hay otros 779 municipios en Castilla y León que también han hacedido estas ayudas. Total, 780. Cualquiera de ellos nos los podría mostrar. Es verdad que si este esfuerzo lo hubiéramos hecho en un único proyecto en Castilla y León, pues imagínense ustedes, más de 10 millones de euros, más de 1.300 trabajadores, tendríamos un gran proyecto. Lo que hemos decidido es que sean 780 proyectos en nuestra comunidad. Son menos visuales desde el punto de vista, quizá, de la comunicación, pero llegamos a muchos municipios y es bueno que se pongan en valor. No podemos visitar ni poner en valor todos ellos, como es natural, pero sí queríamos reflejar en el ejemplo de uno, en concreto este, lo que se está haciendo en el resto de los municipios de nuestra comunidad autónoma y, por tanto, que sea también, Javier, que nos explique en concreto su proyecto, que sirve de referencia y de reconocimiento para tantos ayuntamientos en Castilla y León que se preocupan todos los de su futuro y tantos alcaldes y concejales que están trabajando para mejorar la vida de sus municipios, tanto en términos de calidad de los servicios que se prestan como en términos del empleo para los trabajadores que aquí están trabajando, porque el empleo rural es muy importante y tenemos que ponerlo en valor muchas veces, como es lo que hacemos hoy.